Muy buenas a todos gente, que tal y bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Ercimusenko y hoy continuamos con el tutorial número 3 de Crosader King 2, de como ayudar o como aprender a jugar o mejor dicho, como transmitir mis pequeños consejos o mis pequeñas ayudas a ustedes Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior del tutorial Bueno, nos quedamos en el tema de los rasgos, yo en el capítulo, cuando lo publiqué puse un link, un vínculo a la página de Wikipedia donde están todos los rasgos y qué es, qué hace cada uno, por si le querían echar un vistazo Bueno, vamos a continuar con el capítulo número 3, vamos de a poquito, vale Acuérdense que esto no es una serie donde nosotros vamos a conquistar el mundo, ni nada menos simplemente es para explicar el juego, cómo funciona Bueno, me queda la parte esta de aquí, vale, y esta de aquí y luego las ventanas de aquí abajo, vale Bien, vamos a pasar por estos números que están aquí, vale Estos números que están aquí de colores azul, rojo, verde, morado, violeta o gris Vale, cada uno tiene un nombre, vale Estamos con el primero, que es la diplomacia Que nosotros tenemos 7 Luego tenemos la marcial, que tenemos 13 Luego tenemos administración, que tenemos 8 Luego intriga, que tenemos 6 Y en sabiduría, saber estatal, 0 Cada personaje del mundo va cambiando sus números, vale Cada personaje del mundo tiene números distintos, vale ¿Qué quiere decir? Esto es el puntaje de nuestra habilidad sobre esto Vale Cuanto más grande sea el número, más habilidad tenemos en diplomacia En marcial, en administración Vale Ahora, ¿para qué sirve esto? Vale, la diplomacia, ahí le dice La habilidad diplomática influye en la opinión que otros personajes tienen de ti Es importante para tareas encomendadas al canciller Vale, quiere decir, todo esto va Toda esta habilidad de diplomacia Sirve para todo el tema diplomático Todo el tema comunicación, embajadas Que aquí no hay embajadas Pero todo lo que tenga que ver con eso Cuanto más alta, vale Aumentará la opinión de otros personajes hacia mí, vale Y yo también podré tomar decisiones diplomáticas, vale Según el número que tenga En determinadas circunstancias del juego Muchas veces sale un cartel donde dice Ha pasado X cosa, vale ¿Qué quieres hacer? Y te dan tres opciones La primera es tal La segunda es tal Quiere decir, la primera es beneficiar a uno y perjudicar a otro La segunda es lo invertido, vale Perjudicar al que beneficiamos en el primero Y a favorecer al que perjudicamos en el segundo Y la tercera a veces sale deshabilitada o habilitada Porque nosotros tenemos alto punto de diplomacia Y podemos diplomáticamente resolver ese problema Sin perjudicar a nuestro personaje Pero eso dependiendo de la habilidad que tengamos Bien Este número que tenemos aquí El 20 Este número representa Me lo explicó un suscriptor Pero ahora yo no lo recuerdo Pero básicamente No recuerdo cuál es el cálculo matemática Pero este número representa Y está también sumado La diplomacia de mi mujer Que tiene uno Pero también ayuda a mi personaje Todos los números de mi mujer Afectan de una forma casi directa Casi directa Hacia mí Y me dais un plus de números Aquí Pero se hace una cuenta No me acuerdo ahora Si lo leo Si lo leo en el comentario Lo Está Pero no recuerdo ahora Como es un cálculo Pero lo hace el juego No recuerdo como lo hace Así que Si ustedes por ejemplo Tienen cero de sabiduría No estaría mal por ejemplo Casarse con una mujer Que tenga bastante ¿Vale? Para que este puntaje suba Pero en fin Nada Ese número entre paréntesis Es un cálculo que hace el juego Sobre tu mujer Hacia tu personaje Bueno Segunda opción Es marcial Cuanta más marcial tenemos Más tropas podemos sacar ¿Vale? Más ejército podemos sacar Y obviamente Esto sirve Para las habilidades de guerra ¿Vale? Cuanto un número más alto Más posibilidades tenemos De ganar una Bueno No ganar una guerra Pero tomar decisiones Importantes en una batalla Y poderla ganar En este caso Somos nosotros Si nosotros Quisiéramos ir en guerra Pero Ya saben que a mí No me gusta ir en guerra Así que este número Es importante Para Un líder Si van a la guerra Si no van a la guerra No es tan importante Pero ojo Que también cuenta Para sacar cantidad de tropas Si nosotros tuviéramos 20 en vez de 13 La cantidad de ejército Que pudiéramos sacar aquí Sería mayor ¿Vale? No sé qué número es proporcional Pero es mayor ¿Vale? La administración Tiene todo que ver Con el dinero A cuanta mayor administración Más dinero podemos ganar ¿Vale? Y los impuestos Sobre esos Sobre ese Los impuestos Sobre esos condados O nuestro reino O lo que tengamos ¿Vale? Y aparte otra cosa Afecta también directamente A la heredad ¿Vale? Al 1 de 4 Si aquí en vez de 8 Tuviéramos 20 Seguramente que aquí Tuviéramos 1 de 6 O 1 de 5 No sé cada cuántos puntos De esto Aumenta 1 más de heredad También lógicamente Se suma Lo que tiene mi mujer Que tiene 5 ¿Vale? Si no tuviéramos Mi mujer A lo mejor Esto se bajaría a 7 No lo sé Pero tampoco No da mucho más Pero ayuda ¿Vale? La intriga Es para el tomo Del tema de Saboteaje Espía Más que nada Espionaje Cuanta más tengamos Más probabilidades Tengamos de Sobrevivir a un ataque A un complot O lo que sea Y más Posibilidad de Escapar De ese asesinato O O bien Averiguar Quien nos quiere matar O lo que sea Más que nada Es eso ¿Vale? Ahora hablo de los maestros espías Y todo ese tipo de cosas El saber destater Es la habilidad Que tenemos nosotros De aprender algo ¿Vale? Más que nada Lo tienen los capellanes Los obispos ¿Cuánto? No inteligente que somos Pero si no Cuánta Si no Cuánta habilidad Tenemos para estudiar Nosotros tenemos Nula Sí Vale También está Influye al índice De la innovación Tecnológica Que todavía no hablé De las tecnologías Pero bueno Más que nada Está orientado en eso Así que estos números Cuanto más altos son Mejores Acuérdense que si nosotros Seríamos genios Por ejemplo Tendríamos Cinco Cinco puntos De cada una de estas Ya Por solo hecho de ser genio Más Lo que vayamos ganando En nuestras vidas En nuestra vida Mejor dicho Bueno Nada Eso es Los números Que están ahí Entonces Aquí Estas cosas Que están aquí Por ejemplo Nosotros somos moderados Nos da Dos más de administración Cinco más A la opinión de la iglesia Cinco más A la misma característica Que quiere decir Que todas las personas Que sean moderadas Nos quieren cinco más Y todas las personas Que sean Lo contrario A moderado Que ahora no sé Ni qué es Porque supongo que No sé ni qué es Porque moderado Derrachador No sé Pero no sé No me acuerdo ahora Cuál es el Lo opuesto a moderado Toda la gente Que sea opuesta a moderado Nos quiere cinco menos ¿Vale? Lo mismo pasa con Iracundo Tres Nos da tres de marcial Pero nos quita uno de intriga Nos quita uno de diplomacia Paranoico Dos más de intriga Y uno de diplomacia Y fanático Nos da piedad Dos de marcial Y en fin ¿Vale? Básicamente es eso Dependiendo de los rascos Que tenemos Afectarán directamente A nuestros valores De habilidades ¿Vale? Bien Esa parte Ya la tenemos clara Ahora bien Como todas las personas Tienen estos puntos De habilidades De diplomacia Marcial Administración Intriga Y saber estatal Nosotros Como rey Como duque Como conde O como lo que fuéramos Tenemos un consejo Un consejo Que está compuesto Por cinco hombres ¿Vale? Que supuestamente ¿Qué serían los consejos? Pues Gente que está a nuestro lado Que hace trabajo Por nosotros ¿Vale? Eso lo vamos a ver Y vamos directamente ya Ahora vuelvo a esta pantalla Porque me quedan cosas Por explicar Aquí Que es la pantalla De consejos ¿Vale? Y tenemos Estas cinco personas Que están Trabajando para nosotros Obviamente Le tenemos que pagar Es un sueldo No sé cuánto cuesta Pero creo que no lo dice el juego No lo sé A ver Déjenme ver No sé si lo dice La verdad que nunca Presté atención Cuánto cobra este hombre Por ser Mi canciller La verdad que no No sé No sé cuánto dice Bueno En fin No pasa nada Volvemos a lo que estamos ¿Vale? Tenemos un canciller Un mariscal Un mayordomo Un maestro espías Y un capellán Cada uno Trabaja En En su puesto ¿Vale? El canciller Como viene aquí Es un asesor En cuestiones diplomáticas Por tradición Se considera El puesto más alto Del consejo ¿Vale? Su Su habilidad Que destaca Para ser canciller Es Administración ¿Vale? Perdón Diplomacia Disculpen Diplomacia Y él tiene Trece El mariscal Se ocupa Es el consejero Encargado del ejército Si es el gobernante No quiere que Blablablabla ¿Vale? Se destaca Por tener buenos puntajes En marcial Y así sucesivamente Con todos Cada uno Se destaca En una tarea Y tiene que tener Una fuerza ¿Vale? De números Altos En el color Este ¿Vale? Un número alto En el azul Que es administración Perdón Otra vez Diplomacia Este en guerra Este en administración Este en intriga Y este en saber estatus ¿Vale? Perfecto Estos consejeros Que están aquí Se pueden quitar Y poner Cambiar Dependiendo Nuestros gustos O dependiendo Nuestros intereses Muchas veces Pasa de que La persona más adecuada Para estar aquí Tiene un número Muy alto ¿Vale? Porque es la más adecuada Para estar aquí Pero ¿Qué pasa? Este a lo mejor Esta persona No nos quiere O es nuestro rival O nuestro enemigo O está haciendo algún complot Para matarnos a nosotros Entonces No es conveniente ponerlo Porque No quiero tener a mi derecha O a mi izquierda Una persona que me quiera matar Por más que tenga buena habilidad Para hacer su trabajo ¿Vale? ¿Cómo se cambia esto? Apretando el botón de designar Nombra a un nuevo canciller Si yo hago clic Automáticamente Se me abre La ventana De candidatos Para este puesto Y me está diciendo Que aparte de él Hay tres personas más Que Para ocupar este puesto Lo que pasa Que las tres personas Que están aquí No tienen habilidad Mayor Que la que tiene él ¿Vale? Él tiene cinco Dos Y cero No tiene ¿Vale? Así con todos ¿Vale? Este tiene diez Siete Y uno Ahora tienen que mirar el rojo No el azul ¿Vale? Porque están en el mariscal Ahora me voy al verde Verde Línea verde Doce Seis Dos Ocho Seis Cinco Dos Y el último Tiene cuatro Y este sí Tiene nueve Así que No pasa nada Pueden cambiarlo ¿Vale? Hacen clic aquí Y cambian ¿Qué pasa? Si lo cambian ¿Vale? Lo que va a pasar Es lo siguiente Este hombre Si está haciendo algún trabajo Lo dejará de hacer ¿Vale? Y tendrán que volverle a asignar El mismo trabajo U otro Para el nuevo Porque automáticamente Desaparece del lugar Donde estaba haciendo algo Así sea su trabajo Cual sea Ahora ¿Qué pasa? Pasa otra cosa Este señor me quiere veinte Y si yo lo pongo ahí Me va a querer un poquito más Pero este señor Que me quiere cincuenta Me va a querer un poquito menos Porque lo acabo de sacar Del consejo ¿Vale? Si yo por ejemplo Miren Lo vamos a ver Este señor Me quiere cincuenta ¿Vale? Le voy a dar clic Con el botón derecho A este señor Que me va a dar un panel Para interactuar con él Pero olvídense De este panel Ya lo vamos a ver Pero me voy a ir Aquí al medio Para ponerle una estrellita Al ponerle una estrellita Me marca este personaje Como de mi interés Y me crea un acceso directo Como si fuera un acceso directo Del window del escritorio Me lo agrega aquí Entonces Si yo ahora lo pierdo de vista Al hacer clic aquí Me lo muestra Entonces yo no me tengo que No tengo que recordar Quien era El que tengo que hacer algo por él Vale Me quiere Más cincuenta Voy a cambiarlo Voy a venir a designar Y le voy a decir Que ahora mi nuevo Capellán Va a ser este hombre Que está aquí Que sería mi hijo Vale O puedo poner a mi medio hermano O puedo poner a mi sobrino Porque Esta gente Es familiar mía Vale Ya que estoy aquí Lo voy a explicar Aquí hay una gota de sangre Vale Esta gota de sangre Significa Que es familia mía Pero que pasa Hay varias gotas de sangre Esta gota de sangre Es muy roja Vale Quiere decir que Directamente Es directo A mí Este es mi hijo Este es mi medio hermano Y este es mi sobrino Vale Pero que pasa Después existe una gota Que es un poco más débil Que puede ser pariente Por ejemplo Pariente Un pariente muy lejano Sobrino Político De él Vale Pero sigue teniendo Mi apellido Y luego hay una gota negra Que es Un pariente Ya mucho más lejano Que a lo mejor Puede ser un bastardo O puede ser otro tipo De persona Que sea de mi familia Pero no directamente conmigo Así que ahora mismo Voy a poner a mi hijo Me da igual que sea mi hijo Lo voy a poner como capellán Me quería 20 Y ahora me queda Me quiere 30 Y este señor Que está aquí Me quiere 20 Porque lo despedí Vale Que era mi sobrino Pero claro Su habilidad era muy mala Ahora bien Vamos a suponer Que yo quiero cambiar Estas cosas de aquí Vale Pero en este caso Como este Los postulantes A este puesto Son muy bajos Para ocuparlo Porque el más alto Es él Pero él Por más tener un 13 Para mi gusto Sigue siendo bajo Vale ¿Cómo hago para yo Poner otra persona Más hábil que él? Vale Que no sea Ni él Ni ninguno De estos tres Que están aquí Vale Vamos a mirarlo Aquí abajo Me voy abajo Aquí está el mapa Vale Aquí abajo Hay un menú Chiquitito ¿Vale? Aquí abajo ¿Se ve? No, no se ve Vale No se ve Un momento Voy a sacar mi cámara ¿Vale? Porque es un tutorial Esto y ustedes Tienen que verlo Vale Aquí abajo Hay un menú ¿Vale? Bien Aquí normalmente De todo este menú Que está aquí abajo Lo pueden ver Hay una casita Y Una lista de contabilidad Y bla 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 Y bla 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 Solamente yo uso Dos botones ¿Vale? Esos dos botones Que utilizo Es este Encontrar personaje Que atajo Me dice El punto Si se acostumbra A utilizar El punto El punto Aprete el punto Es lo mismo Que hacer clic aquí ¿Vale? Yo no estoy acostumbrado A usar el punto Pero no es mala idea La verdad Y aquí Eh... Encuentra un título O región ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? Estos son los dos botones Que yo utilizo Uno Para encontrar personajes Y otro Para encontrar regiones O provincias Bueno Condados Duques Ducados Etcétera ¿Qué pasa? Esto es Encontrar Un ducado O un condado O cualquier título Del mundo No de mi reino Del mundo entero Del mundo Del cruzader Obviamente De América no Porque no hay mapa Y el otro Es encontrar un personaje ¿Vale? Del mundo también Del mundo del cruzader ¿Vale? Entonces bueno Aquí estamos En encontrar personajes Voy a volver a poner la cámara ¿Vale? Y aquí estamos Entonces aquí tenemos Una búsqueda Muy personalizada Para encontrar cualquier tipo De personaje Personalizada Porque está compuesta Por Para buscarlos En todo el mundo Para buscarlos En mi reino Que no tengo En mis vasallos O en mi corte Porque yo aparte de tener vasallos Tengo corte ¿Vale? Que todavía no lo expliqué Pero bueno No pasa nada Vamos a explicar esta ventana Que quiero explicar Entonces vamos a suponer Que yo voy a buscar En todo el mundo Todos En general Entonces aquí me permite Buscar hombres O mujeres O ambos ¿Vale? Les explico algo muy importante Nosotros Ahora yo lo que quiero hacer Es buscar un canciller Mejor de 13 ¿Vale? Lamentablemente Este mundo En este año Es Es un mundo muy machista Por lo tanto Aquí no puede haber mujeres ¿Vale? Entonces Salvo Que sean Otro tipo De gobierno Otro tipo De leyes Donde permita tener A una canciller Como mujer Pero es muy raro Yo lo único que vi Es poner de mujer A una espía Pero no a una cancillera Canciller O cancillera No sé cómo se dice Bueno Así que aquí Tienen que ir hombres Si les permite Poner mujeres Adelante A veces hay mujeres Muchísimo mejores Que los hombres Bueno Hoy en día Ellas son mujeres Son mejores que nosotros Hay que aceptarlo Chicos Esto es así Bueno Ahora mismo Hay que buscar Un hombre Que sea canciller Que tenga la habilidad De canciller Mejor que 13 ¿Vale? Entonces Todo el mundo Sexo Hombre ¿Vale? En prisión Pues No se los aconsejo ¿Vale? Que esté en prisión No se los aconsejo Aparte no hay nadie Siempre cualquiera Salvo que busquen Alguien que esté Precisamente en prisión Y lo quieran Ayudar O lo que sea O lo quieran rescatar O sea de su interés Pero si no cualquiera Que esté casado O no Me da igual Porque como los casamientos Siempre Casi siempre El 90% Los casamientos Son tradicionales No son matrimoniales El hombre Que yo traiga Vendrá ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? A lo mejor puede pasar De que ese hombre Este casado Con una reina ¿Vale? Y la reina Obviamente que si se casó Con ese hombre Lo haya hecho Matrimonialmente Porque la reina Lo que quiere Es que su hijo Sea el heredero No el hijo De su marido Que no es De apellido noble Así que esto Esto me da igual Que sea gobernante Sí o no Esto quiere decir Que si esta persona Tiene algún título Nobiliario Si es conde De algo Si es alcalde De algo Si es duque De algo Si es rey De algo Cualquiera No pasa nada ¿Vale? Cualquier religión Y cualquier cultura ¿Vale? Cualquier religión del mundo Y cualquier cultura Que sea adulto Sí, esto sí Porque los menores No pueden estar en el consejo ¿Vale? Y gran dinastía Cualquiera No pasa nada Puede ser la mía Puede ser Que no sea la mía Puede ser Que sí sea la mía O que sea De una gran dinastía Que no sea De gran dinastía O cualquiera Cualquiera ¿Vale? Bien Y aquí ya Utilizando estos filtros Nos aparece Toda esta gente del mundo Que son muchísimos ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo Vamos a agarrar Por ejemplo Este hombre Que está aquí Cualquiera, ¿eh? Me da igual Es un ejemplo Este hombre ¿Vale? Este hombre Aparece Con este globito Que está aquí Del mundo Entonces ¿Qué pasa? Este hombre Si hacemos clic Con el botón derecho Para interactuar con él La ventana de acciones Está en gris ¿Por qué? Porque no podemos hablar con él ¿Por qué? Porque tiene este globito ¿Qué quiere decir este globito? Que está fuera Del alcance diplomático Quiere decir Nuestro diplomático No llega a hablar con él Porque está Él muy lejos Si lo miramos ¿Vale? Vamos a donde está él Voy a mover la ventana Un segundo ¿Vale? Y él está en la India Quiere decir Está muy lejos Y este hombre No va a venir Bajo ningún concepto Si estuviera casado Con alguien De nuestra familia A lo mejor Está en nuestra corte O a lo mejor Vendría Lo que sé Pero esta gente Está demasiado lejos No viene Ya les digo Que las personas Que tengan ese globito No van a venir A ningún lado ¿Vale? Continúo ¿Vale? Luego Lo que está aquí ¿Vale? Esto es la religión ¿Vale? Este aparte De no venir Porque está muy lejos Es de otra religión Acuérdense Que nosotros somos católicos ¿Eso qué quiere decir? Que a veces Muchas veces Una persona Que no es de nuestra religión ¿Vale? A lo mejor no viene Pero por ejemplo Miren Este señor Es de la religión suní Nos abre la ventana De diplomática Pero No va a venir Este señor Por más No, pero no Porque sea suní Sino porque Miren Si nosotros Nos paramos aquí Bueno Directamente No me dice Ni por qué Ni me explica Ni por qué Porque no me sale La opción De nada No me explica No me dice el por qué Vamos con este No, tampoco Vamos con este Vale Este señor Es católico ¿Vale? Es católico Es feudal Es de nuestra religión Está cerca Porque está Aquí ¿Vale? Está en Francia Está muy cerca Pero este señor No va a querer venir ¿Vale? ¿Por qué no va a querer venir? Bueno Muy sencillo Si ustedes se paran Aquí Donde está la cara de él Pero aquí Hay una manito así Eso quiere decir Que no les va a venir No aceptará Invitación A nuestra corte ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero si hago yo Clic aquí Aquí automáticamente Me dice que no Y si me paro Encima del no Me dice No hay razón Para actuar Retención de base Lo de la retención de base No lo tengo muy claro Todavía Acuérdense que yo les dije Que si no lo sé No se los voy a decir No lo tengo muy claro El tema de la retención de base Pero esos son los motivos Él Según él Nosotros tenemos Un más ¿Vale? Tenemos un más En positivo Arriba de todo ¿Vale? Que ese más Afecta por la relación buena Que tenemos Por 5 ¿Vale? Pero luego Tenemos Dos rojos Que él dice Que no hay ninguna razón Más una retención de base Que es otra rayita Entonces son dos rayitas Rojas Más la de abajo Son tres rayitas rojas Contra El más Un más solo Son tres Contra uno Tres Contra uno Por eso no viene ¿Vale? Entonces No No se rompan la cabeza Esto es así Sencillo Lo que tienen que hacer es Venir aquí Subir arriba de todo De la De la búsqueda Y poner aquí Hacer clic Y les va a ordenar El personaje del mundo Que más puntos tenga ¿Vale? Esto es altísimo Un 26 Pero si se fijan Este no viene Este no viene Este no viene Y tienen que ir bajando 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 Hasta que vean Una mano así ¿Vale? ¿Qué pasa? Les explico Nosotros somos conde De un condado Que Está perdido en el mundo No tenemos No tenemos Prácticamente Nada de prestigio No tenemos Nada No somos Nadie No somos Ni reconocidos Ni nada Así que las probabilidades De que alguien Venga A nuestra Tierra Va a ser muy baja Ahora Imagínense Dicen que somos Rey De Irlanda Y aquí la cosa Va a cambiar ¿Vale? Yo Si tengo buen puntaje De diplomacia Y no estoy haciendo nada En mi vida Me estoy rascando ¿Vale? Y un rey Me dice Que quiere invitarme A su corte Pues hombre Me está invitando A su corte Es un rey Vale Aquí encontramos uno A este hombre No le importaría venir Entonces Nada Clico en el botón derecho Y le dicen Invitar a la corte ¿Vale? Si Lo invito Automáticamente Va a venir ahora Cuando soltemos la pausa Tiene 15 Ya tiene 2 puntos más ¿Vale? Lo mismo Tendrían que hacer Con el tema este ¿Vale? Y lo mismo con todo Voy a hacer Aquí Voy a sacar Voy a poner En religión Que sean Dentro de mi grupo Religioso Para filtrar Un poco más No lo voy a hacer Todo Vale Es fácil La manito verde Se ve Por eso lo estoy pasando Tan rápido Vale Aquí hay uno ¿Vale? Lo invito Y ahora quiero saber Una cosa Vamos a venir a Sacar Cualquier religión Pero vamos a poner Mi grupo cultural La búsqueda Se filtra ¿Vale? Y aquí tenemos otro ¿Vale? Y lo mismo Podemos hacer Con esto Con administración A ver si hay alguna persona Que quiera venir Aquí Aquí Tiene 10 Y nuestro Canciller Tiene 13 No vale la pena Es peor Intriga 19 Este tiene 18 Pues miren Si que vale la pena A lo mejor A lo mejor es gente Que está en su casa No tiene nada que hacer Y dice Me voy a trabajar Y en saber Estatal Lo mismo Acuérdense que tenemos 1 de 4 Lo subimos a 9 Pero sigue siendo Bajísimo Pues este tiene 10 Tampoco influye mucho Vale Pues nada Ya lo tenemos Cierro Y cierro aquí Vale Esta gente ya está invitada Ahora tiene que venir ¿Vale? Vamos a hacerlo Vamos a dejar pasar el tiempo Vale Ahí vino La pasé a contiga Acepto tu invitación Este era un Diplomático Así que vengo aquí Por ejemplo Y lo cambio Diplomático Ya está en mi corte Por lo tanto Ya es un candidato a elegir Lo invito Vale Gracias Siguiente Este vino ¿Vale? Es Vale Esto es un buen espía Y es un bueno de marcial Las dos cosas tiene Tiene buen punto En las dos cosas Así que ustedes decían Dónde lo quieren ¿Vale? Eh... Marcial Pero marcial Tienes 13 Y este tiene 16 Me servís más como espía La verdad Pues nada Cambiamos por espía Este hombre Sirve como diplomático Y sirve como saber estatal Vale Diplomático no Pero como saber estatal Sí Ah, miren Ahora soltamos Vale, vale Ahora al cambiar El que estaba aquí Soltamos gente Mucho mejor Este a lo mejor Era antes Era otro Estaba ocupando otro puesto Seguro que estaba ocupando El de canciller ¿Vale? Pero como lo despedimos Se ha quedado libre Y ahora me sirve como obispo Y este hombre Es marcial Así que vamos a venir aquí Y Lo ponemos marcial Lo que pasa es que este tiene 14 Y este tiene 14 Vale Y ahora ¿Hay alguno mejor que este? No Y mejor que este Oh 18 Miren Porque también quedó libre Este seguro que lo teníamos haciendo otra cosa Así que lo ponemos así Eh... Sí Claro que sí Hombre Y este señor El que está Tiene 13 Y 16 Pero ahora este tiene 18 Así que Este te vas a quedar ahí Y este hombre La verdad que no sirve de mucho Vale Y vino este Que tiene 18 Otra vez Que es este ¿No? Sí Vale Pues ya está Ya vinieron todos Ahora ya tengo un consejo Medianamente potable Medianamente un consejo que Eh... Puede hacer algo Porque si no Eh... El consejo con esos valores Es como que no No servía de mucho Vale Ahora tenemos gente enojada Obviamente Porque este señor está enojado Porque les quitamos el puesto Vale Ahora esta gente Que tenemos aquí Y aquí ya se armó el lío Porque estos están en guerra Seguro No sé En fin Ahora lo que tenemos que hacer Es ponernos a trabajar con el consejo Vale El consejo Cada uno de ellos Tienen tres habilidades Tres tareas Mejor dicho No tres habilidades Vale Yo quiero Al igual que yo Que yo me quite esto Para no ir a la guerra Lo mismo voy a hacer con mis consejeros Pero Menos con el mariscal Voy a hacer clic aquí Voy a hacer clic aquí Aquí y aquí Entonces le estoy diciendo Que a este hombre No lo quiero en guerra Quiero que haga su trabajo Pero que no vaya a pelear Entonces Cada uno tiene tres opciones Tres 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 y tres Vale Voy a empezar Con el capellán El capellán tiene Hacer Proselitismo ¿Qué quiere decir? Que Él Es Católico Lo que va a hacer Es convertir Todas las provincias Mejor dicho Todos los condados Que no sean católicos Lo va A convertir a católico Vamos a ver la religión Católico Católico Todo es católico ¿Vale? Entonces mucho trabajo Este hombre no tiene Ahora ¿Qué pasa? Aquí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Esto No son católicos Son paganos Germánicos Entonces Yo le voy a decir a él Que vaya ahí ¿Pero qué pasa? Va a haber un problema No lo voy a poder mandar Mire ¿Por qué? No lo puedo mandar aquí Porque esto no es mi tierra Esto no es mío Entonces Si no es mío Yo no puedo mandar un tipo ahí A decir Ala venga A convertir a todo el mundo Porque no es mío Entonces Esto solamente lo puedo hacer En mis condados ¿Vale? Que sean míos O bien En algún otro Que no sé por qué me dejaba por aquí No tengo ni idea ¿Dónde me dejaba? Ahí ¿Por qué me dejas ahí? No lo sé ¿Por qué me dejaba ahí? Vale Pero esto ahora no me interesa A mí esto Está fuera de mi territorio Esto yo no quiero convertirlo Así que nada Fuera Voy a volver al mapa normal Entonces Tarea ¿Qué me queda? Porque esta no puedo Me queda esto o esto Vale Construir un clero Nosotros ahora mismo Ahora mismo Nosotros somos feudal Pero Al Pero Eh Sí A ver Somos feudales ¿Vale? Lo que pasa Que en este En esta zona Todavía no tenemos castillo Tenemos tribu Entonces Por lo tanto Al tener tribu No funciona Del todo Como un feudal Las leyes sí Pero El Obispo No puede hacer Las acciones Que le corresponderían Al feudo ¿Vale? Entonces Por eso nos da Otro tipo de acción Ahora lo vamos a ver Esto es tribu ¿Vale? Entonces Nuestro obispo Solamente tiene la opción De construir un clero ¿Qué es un clero? Un clero Es Bueno Lo podemos leer Haz que un capellán Fustigue El fervor religioso Entre la gente Incrementando su piedad Y posiblemente Incluso Atrayendo Algunos guerreros Sagrados Si no usas Estas tropas Para la guerra de religión Se enfadarán contigo Y perderás piedad Quiere decir Lo que hace Es crear Un grupo de guerreros Católicos ¿Vale? Para pelear Por guerras cristianas Guerras santas Guerras de religión Ahora Bien Yo Puedo decir Lo que lo cree Y luego Lo utilizo yo Para guerras Que no sean santas Pero bueno También podemos perder piedad O no O bien Si no la usamos Se puede desvanecer Y podemos perder la piedad Vale Piedad mensual 0,7 Mensual Nos daría esto Y Fanáticos criados 42,7 Anual ¿Qué quiere decir? Que anualmente En todo el año Va a haber Un porcentaje De un 42,74 En crearlo Quiere decir No es un 100% No es que si yo lo pongo Mañana ya tengo ahí Un ejército Sagrado Para combatir No, no, no Anualmente En todo un año Hay un 42% Casi 43 En que eso se cree Es como tirar Un dado Y que salga Y que salga 1,2 1,2 Y sale el ejército O puede salir Un 3,4,5,6 Que no sale Ahora si fuera un 100% Tiro el dado Y el número que salga Sale Porque son todos Válidos Así que Esto no es un 100% De que se cree esto Hay un 42% De que lo haga Anualmente No mensualmente Anualmente Así que Yo no me Voy a complicar La vida Si ustedes lo quieren Hacer Lo pueden hacer Les puede servir Para atacar ¿Vale? O bien Pueden hacer Mejorar Religiones Religiosas Esto lo que hace Es Que lo que hace Es mejorar La religión Mejorar Las relaciones Religiosas Con otros Capellanes Por ejemplo Vamos a la ventana En nuestros vasallos Este señor Que está aquí ¿Vale? Es nuestro vasallo ¿Vale? Obviamente Que es este hombre Que está aquí ¿Vale? Es nuestro obispo De esto Este señor Perdón Que me he equivocado Este señor Nos quiere un 10 Por lo tanto Este señor Nos quiere un 10 A nosotros Y lo quiere un 53 Al papa Por lo tanto Le va a pagar el dinero Al papa Si yo agarro Y me traigo A mi consejero A mi consejero Sí, capellán Y le digo Que mejore las relaciones Aquí A este capellán ¿Vale? Lo que va a hacer Es mejorar las relaciones Con la persona Que está ahí Y este señor Un momento Que ahora lo voy a explicar Lo voy a explicar Porque claro Aquí ahora Sucede un problema Que no lo van a entender Entonces Si yo agarro A mi capellán ¿Vale? Y le digo Que mejore las relaciones Con este tipo Este tipo Me va a empezar A querer más a mí Que al papa Por lo tanto Me va a pagar más Pero ahora Mi problema Que resulta Que la persona A la cual Yo tengo que mejorar Las relaciones Para A este Tengo que Tengo que hablar con este Para que este me quiera más a mí Pero resulta Que este Es mi Canciller Perdón Es mi capellán Entonces es la misma persona No se va A él A autoconvencer De que yo No puedo No puedo Porque si yo le digo Que lo haga Miren No puede Porque es el mismo Es la misma persona Entonces Lo puedo hacer Con otros ¿Sí? Para que cualquier otro obispo De estas tierras Si me quiera más a mí Así que este hombre Ahora mismo No me sirve para nada Así que como no me sirve Para nada Lo que voy a hacer Es construir un clero Y lo voy a construir En mi provincia Ahí está Lo tenemos Construyéndolo Me voy a poner encima Y ahí nos pone Que hay un 42% Con 74% De que lo haga Y ya está No hay más Listo Ahora bien Vamos a suponer Que yo puse A este hombre ahí ¿Vale? Y le di ese trabajo ¿Vale? Eso Tiene un tiempo Para hacerse Si yo ahora Quiero cambiarle Su trabajo Si me paro aquí Me dice No se puede asignar Un nuevo trabajo Hasta el 21 de julio Del 867 Y estamos En 19 de enero Así que faltan 6 meses No se lo puedo sacar Lo puedo despedir Contratar a otro Y volverlo a contratar Es un lío Esperen Que es más fácil ¿Vale? Pues ya está esto Bueno Lo mismo Para estas personas Y lo voy a hacer De una forma Bastante rápida Este señor de espías Tiene 3 tareas Uno Que es estudiar Tecnologías Si yo agarro a este señor Y lo marco aquí Lo puedo mandar En algunas partes Del mundo Las que están en verde Para que este señor Estudie Al estudiar Lo que hace En realidad No es estudiar Lo que hace Es robar Tecnologías ¿Vale? Entonces roba Puntos de tecnologías Roba puntos Estos puntos Vienen aquí Y estos puntos Cuando se acumulen Puedo tocar aquí Y esto sube Si sube Esto Son tecnologías Que yo avanzo En el tiempo Y puedo aprovecharlas A mi favor Como tradición noble Tradición popular Tradición religiosa Esto es como Ponerse a investigar En cualquier otro juego En vez de investigar Esto no investiga solo Es un tipo Que va a otro país Roba puntos De investigación Los trae aquí Y nosotros lo invertimos Siguiente Crear una red de espía Esto Sirve Para enviarlo A una provincia Donde lo que va a hacer Es Vamos a suponer Que yo quiero A este tipo Que está aquí Lo odio Vamos a suponer Que este tipo Lo odio Entonces yo mando Al espía Aquí Y lo que va a hacer Es Va a sacar Todos los trapitos Sucios de él Y aparte Y aparte de eso ¿Vale? Me va a ayudar A un complot Si yo lo quiero matar Poniéndolo ahí ¿Vale? Corrupción Al descubierto Hay una Por ser descubierto Un 16% Y rumores difundidos Se difunden Un 16% ¿Vale? Aumentar el poder De la conspiración Por si lo quiero matar ¿Vale? Y si lo pongo aquí ¿Vale? Esto Sirve Para que lo pongan En su provincia Donde están ustedes Sentados En su silla Entonces esto Ayuda a descubrir Complot A atacar A los matones De los jefes de espía A vasallos A convencer A vasallos Para que se unan Las facciones En fin Cosas a nuestro favor ¿Vale? El mayordomo Lo que hace Es establecer Una tribu Que esto después Va a cambiar Cuando tengamos Un castillo ¿Vale? Hacer también Una No Perdón 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 Tribu establecido Mayordomo herido Nombrar a mayordomo Para que establezcan Mismos de un clan En el país De modo que aumentan Las oportunidades De que su cultura Cambie a irlandesa ¿Vale? Bien En fin Esto va a cambiar Después cuando tengamos castillo Supervisar La construcción de algo Porque nosotros podemos Construir cosas Esto acelera Y esto es crear una leyenda Guerreros criados Le voy a dar a click Y aquí Para que me cree Un clero Y unos guerreros ¿Vale? Lo de aquí Siguiente Suprimir revueltas Imagínense que En todo su reino Hay provincias Donde hay revueltas Y lo podemos ver aquí Revueltas Riesgo de revueltas Los rojos Son riesgos revueltas Los verdes no Pues en el mundo Casi no hay Así que no vale la pena Hacer nada Pero mírenlo Por si tienen revueltas Este tipo Apacigua las aguas Entrenar tropas O asalto organizado ¿Vale? Tu marcan Reclute hombres Para una gran incursión En busca de botín Tatatatatata Si, botín No voy a hacer ningún botín Pero voy a atacar Vale, así que créame eso Y este señor Lo que hace es Sembrar diserción Esto lo que hace es que Lo mandas a otra tierra Y crea Malos rollos Malas ondas O lo que sea Crea disputas Entre El tipo que gobierna El condado Y sus vasallos ¿Vale? Para que todo se enloquezca Y los vasallos Ya no lo quieran a él O bien Puedo hacer reclamaciones Que ahora lo voy a explicar O puedo mejorar las relaciones Con otras personas Por ejemplo Voy a seleccionar aquí ¿Vale? Y vamos a mejorar relaciones ¿Vale? ¿Cómo es? Vale, yo tengo como Alto mandatario Tengo dos vasallos Este Y este Este no me paga Y este tampoco Pero los dos me quieren Así que no tiene sentido Mejorar las relaciones Con estos dos Porque ya los dos son buenos Pero en mi corte Que hay gente Porque yo tengo como En la corte Es como si fuera un consejo grande Donde hay mucha gente Entonces toda esta gente Está en mi corte ¿Vale? No sé si recibe algún salario Por estar en mi corte No lo sé Mis vasallos también son En mi corte ¿Vale? Y esta gente Lo que hace es Votar Leyes ¿Vale? Y bueno En fin Están aquí también Para chupar del bote Como se dice en España Y llevarse algún dinerillo Supongo O planear complot O cosas Bueno Pero la corte existe Y esta Entonces yo lo puedo organizar Por opinión A ver quién es el que más me quiere Y el que menos me quiere ¿Vale? 20 y 15 Ojo Esto es un cortesano Quiere decir No pasa nada Porque tengan un cortesano Que no los quieran No les va a causar Demasiados problemas No tiene títulos este hombre No es nadie Está en la corte Que ustedes quieren arreglar La relación con él Pues hacen a click aquí Y click aquí Que no puedo ¿Vale? Pero en este caso Lo pueden hacer Pero Con cortesanos No vale la pena Así que nada A este hombre Le vamos a dar una tarea Bastante importante Bueno Dicho esto Ya está repartido el consejo Menos El canciller Menos el canciller Que no tiene trabajo De momento No tiene tarea asignada Así que ya está ¿Vale? Vale En esta ventana Que está aquí La voy a explicar Otro día ¿Vale? Porque Es más larga Bueno Listo Ya está Expliqué El tema de los puntos El tema De Los De los consejeros ¿Vale? Y cómo se cambian los consejeros Y qué hay que tener en cuenta Ahora bien Terminando ya con esta ventana Voy a explicar algo muy importante ¿Vale? Voy a dejar En este vídeo abajo Un texto ¿Vale? Donde va a poner Donde va a poner Unas ciertas cosas Que tendrían que tener Tendrían Si no la tienen No pasa nada Pero sería aconsejable Que tengan Estas personas Que están aquí Para que hagan bien Su trabajo Por ejemplo Vamos a verlo Canciller Este canciller Tiene estos rasgos ¿Vale? ¿Vale? Yo lo que voy a dejar En este vídeo abajo Es un texto Para que Qué rasgos Son los más ideales Para que este consejero ¿Vale? Para que este canciller Sea el mejor canciller Del mundo Voy a hacer un ejemplo El canciller El diplomático Debería tener Debería No es obligatorio A lo mejor A lo mejor no lo van a encontrar Que sea una eminencia gris ¿Vale? No la tiene este hombre Es un negociador Un carismático ¿Vale? No la tiene No es una eminencia gris Que sea sociable Tampoco lo tiene Que sea honrado Es honrado Que sea caritativo Caritativo Perdón No lo es Que sea honesto No lo es tampoco Y que sea negociador carismático Si lo es Este hombre cumple dos condiciones ¿Vale? El negociador carismático Y el honrado Ahora Si encuentran otra persona Que tengan estas dos cosas Más Bueno Hay una cosa que no pueden tener repetida No puede ser Negociador carismático Y eminencia gris No puede O es una o es otra ¿Vale? Porque estos son Acuérdense que estos son los circulitos Y estos son los cuadraditos En los cuadraditos Solo se tiene uno En los circulitos Se tienen más O es negociador carismático O bien Es eminencia gris ¿Vale? Pero si por ejemplo Podría ser Eminencia gris Puede ser sociable Honrado Caritativo Y honesto Si encuentran Esa persona Y encima Tiene un buen punto De diplomacia Derecho al consejo Que es la hostia Eso ya es Lo más ¿Vale? A ver Que cuando lo quieren asignar Tienen que mirarlo Por eso yo solo Se los voy a dejar el texto ¿Vale? Y ustedes lo miran Lo analizan tranquilamente Y si lo quieren hacer Lo hacen Al principio del juego Cuando están empezando Es bastante recomendable Que toquen todo A milimétrico Todo al milímetro ¿Por qué? Porque tienen un Tienen un condado Muy pequeñito Y Todo hay que hacerlo A la perfección Todo Tratar de ser Todo lo minucioso posible Luego Cuando tienen un imperio Tan grande Como el que tenemos En la serie Que ya tenemos Una España enorme Ya Pues Se van relajando Un poco Porque Ya la cosa Que si Un canciller No hace el trabajo Como lo tendría que haber hecho Le declaramos la guerra Lo buscamos de otra manera Y igualmente Conseguimos lo que queremos conseguir Porque tarde o temprano Con ejército Lo conseguimos todo Con 25 mil tropas Ya nadie nos puede Casi nadie nos puede Hacer frente Entonces bueno Pero aquí Acuérdense Que aquí tenemos Exactamente 618 personas Y si atacamos A este que está al lado Este nos atacaría Con 369 Le ganaríamos Si Pero podemos perder También Si es invierno Si es verano Si es primavera Las condiciones del terreno Si es llanura Si es pradera Si es bosque Si es colina Si es montaña ¿Quién lidera las tropas? Si hay buenos líderes Si hay menos líderes Si alguien lo ayuda a él O no lo ayuda a él Todo Todo influye Entonces A veces Se puede ganar una guerra Por 10 Por 10 soldados Entonces Después Una vez que matamos A estas tropas Hay que conquistar el terreno Entonces Todo es milimétrico Cuanto más pequeños son Más difíciles Cuanto más grandes Se va haciendo más fácil Bueno Nada En fin Lo que le seguías diciendo El diplomático Debería tener esas características Debería El mariscal Otras El mayordomo Otras El espía Otra Y el obispo Otras Así que se los voy a dejar En este vídeo Bueno Creo que no me queda Nada más Solo una última parte De aquí Vale Aquí tenemos 3 renglones Títulos Reclamaciones Y diplomacia Vale Títulos Nos dice La cantidad de títulos Que tenemos Que somos Conde De esto De este condado Resaltado en amarillo Y somos Conde De esto Vale Quiere A ver Me explico En realidad Tenemos Esto está mal Pero bueno Esto es un condado Vale Somos dueños de esto Vale Y esto Esto Con esto También están juntos Por lo tanto Como están juntos Nos dice que somos Grande Chefier De estas dos Vale Que esto es un En teoría Si lo Si lo llevamos A lo que yo expliqué Al principio Es un ducado Es un ducado Pero claro El problema Es que esto No es un ducado Porque esto No hay No está creado Como ducado No Creo que si Hijo sin tierra Puedo reclamar esto No Títulos menores Bueno En fin No da nada Ni caso Vale Tenemos este título Como esto solito Y tenemos un título Que abarca estas dos cosas Por esto Este señor Que está aquí Nos tiene que Nosotros estamos por encima Por eso tenemos dos títulos Vale Y luego Luego Tenemos reclamaciones Vale Que son las reclamaciones Eso lo vamos a ver después Más En En profundidad Pero las reclamaciones Son Como bien la palabra Lo indica Las reclamaciones Son cosas Son papeles Por así llamarlo Para poner un nombre Son papeles Que nosotros tenemos Que nos autoriza A reclamar Por derecho O bien Por un interés matrimonial O por lo que sea Vale Tenemos Derechos A reclamar X tierra Por ejemplo Voy a tocar aquí Voy a venir aquí Si no Voy a tocar aquí Voy a venir al escudo Vale Nada Un momento Lo vamos a hacer más fácil Voy a tocar aquí Voy a tocar este escudo Vale Y esta ventana Aquí Voy a apretar en solicitantes Vale Nada Ahora yo después voy a explicar Tranquilamente Pero lo que pasa es que quiero encontrar Vale Aquí está Vamos a seleccionar esta persona Vale Ya está Esto es lo que yo quería Vale Este señor Que está aquí Vale Tiene reclamaciones Dos Una Tiene una reclamación fuerte Por el condado de Sens Por este condado de aquí Y tiene otra reclamación fuerte Por el condado de Troyes Que está aquí Vale ¿Por qué? No lo sé Por X Razón ¿Por qué? A lo mejor Su padre Porque las reclamaciones se heredan Su padre Tenía estos títulos Parece ser Sí Parece ser que su padre Tenía ese título ¿Vale? Y A él No Él no los recibió Por X razón Porque a lo mejor Lo dejaron fuera O le robaron O le robaron el título O se lo No sé X Pero él Sigue teniendo esa reclamación Él la sigue teniendo Por lo tanto Él Él tendría esa reclamación Por escrito ¿Vale? Y Nosotros podríamos luchar Para conseguir esto Pero claro Si lo conseguimos Se lo quedaría a él ¿No? Se lo quedaría a otra persona Nada más que él Por eso después hay trucos Hay cosas Para poder Obtener Títulos De otra manera Vale Esas son las reclamaciones Creo que nosotros En nuestro No sé Nosotros no tenemos reclamaciones No hay Y este señor de aquí Sí Tiene una reclamación Por el condado Del rey de Irlanda ¿Vale? Él tiene Una reclamación Para ser el rey de Irlanda Que es un reino Que todavía ni está creado ¿Vale? Así que vamos a suponer Que nosotros conseguimos Ser rey de Irlanda Y si este hombre Seguiría vivo Él Lo podría reclamar Obviamente Que por las buenas O por las malas Yo por las buenas No se lo voy a dar Así que iría por las malas Y iríamos a guerra Lo que pasa Que él sería un don nadie Yo sería un rey Con un montón de ejércitos ¿Vale? Así que tampoco Hay que tener mucho Mucho miedo Y la diplomacia No sé si hay cosas De diplomacia Por aquí A ver Si hay alguien Que tenga algo De diplomacia Para dar un ejemplo Yo que sé Aquí Vale Vale La diplomacia Es esto que está aquí Esto es muy sencillo Aquí se van a mostrar Si esta persona Está en guerra ¿Vale? Con una espada en rojo Les va a decir Por qué está en guerra Y con quién ¿Vale? Y el porcentaje Ahí dice Puntuación de guerra Un por ciento A favor del rey de tal ¿Vale? Y el porcentaje De la guerra Si está a favor De él O a favor De su enemigo ¿Vale? Si hay un pacto Si hay una bandera blanca Si hay firmada Una bandera blanca Digamos Una bandera blanca Sí Quiere decir Que ninguno de los dos ganó Porque se llegó a un punto Donde muerto Donde la guerra No va ni para uno Ni para el otro Entonces ahí también figura Como No sé de qué color Si azul o amarillo Luego También figuran Otros colores Como por ejemplo No lo puedo Puede figurar Que yo no puedo atacar A este tipo Porque tengo Tengo una paz De Treinta años Vamos a suponer Y si yo rompo eso Rompo ese acuerdo Tengo molestaciones Porque ya lo ataque Y no lo puedo volver a atacar Otra vez Tengo que esperar un tiempo Como le pasó a Alemania ¿Vale? Alemania después de la segunda guerra mundial No podía Quiero decir Primero que no podía hacer ejército Porque se lo prohibieron Y segundo Que Si lo hubiera hecho Tampoco podía declarar la guerra a nadie Porque tenía Tenía una penetración muy alta Porque ya había Hacía muy poco que lo había hecho Eso creo que pasó De la primera a la segunda Una cosa así Bueno nada Eso les va a mostrar Las condiciones militares Las condiciones bélicas Que tiene en diplomacia Con esa persona Bueno nada Hasta aquí el tutorial de hoy Ya saben que no movimos un músculo Solamente pasamos un poquito el tiempo Para que vengan esas personas Y sentarlos en los bancos Para que se pongan a trabajar Me despido Espero que les haya sido de utilidad Y tengo que seguir explicando Un saludo Muchas gracias Y cuídense Chao hasta luego ¡Suscríbete al canal!